Un gran saludo queridos amigos de la cama profunda y la producción de cerdos ecológica. Nuevamente con ustedes y esta vez vamos a ver de analizar cuál es el secreto, cuál es la verdadera clave para que la cama profunda evite los malos olores, por qué desaparecen las moscas, por qué las enfermedades de los cerdos en las granjas en cama profunda disminuyen sustancialmente, cuál es la razón, el motivo, por qué los rendimientos tanto reproductivos como productivos de los cerdos mejoran con la cama profunda, cuál es este secreto. Bueno, pues eso queremos explicarles ahora con mucho gusto. El verdadero problema de las granjas normales, de las granjas que manejan el piso de cemento bajo este sistema donde los cerdos hacen sus necesidades encima de los pisos, es que ahí es donde se genera el mal olor, como les he explicado ya en varios de los videos que están en mi página de YouTube y también en mi página de Facebook, Cría de Cerdos Ecológica del siglo XXI. Ahí ya les explico que este es realmente el verdadero motivo de la generación de los malos olores, de las moscas, etcétera, etcétera. Aquí se generan estas heces fecales, mojadas, húmedas, empiezan los procesos anaeróbicos sin aire, que es donde están las bacterias que nos producen la diarrea, la Charisacoli, todo lo que son enfermedades, pleuroneumonías, ahí se desarrollan los virus, etcétera. Y ahí también es el momento clave para que las moscas dejen sus huevitos y las larvas estén en un medio ambiente adecuadísimo. Entonces, tanto el lugar donde hacen las heces fecales como en las lagunas de oxidación son las que generan los malos olores, las moscas, etcétera, etcétera. Mientras que en las granjas de los cerdos caigan las heces fecales en el piso de cemento o en las rejillas, que es exactamente lo mismo, porque abajo están los pisos de cemento y tengan que lavar todos los días gastando mucha agua, que ahora no necesitamos gastar nada de agua porque hay restricción de agua. Entonces, no hay modo de evitar la molestia de los olores nauseabundos, la proliferación de moscas, la contaminación de las aguas subterráneas y de los ríos aledaños. No hay modo, porque el biodigestor, hay mucha gente que dice, no, la solución es el biodigestor. No es verdad. Siento mucho por las personas que tienen biodigestores que se molestan, pero no es verdad. Los biodigestores actúan en las lagunas de oxidación, ya en las aguas hervidas. Las separan en líquidos y sólidos, generando más olor, más moscas, más contaminación para los vecinos, etcétera. El problema radica básicamente en los corrales, donde los cerdos hacen sus necesidades y empiezan las fermentaciones anaeróbicas y empiezan los procesos y los malos olores. Empieza el amoníaco, empiezan los ácidos sulfídricos, que lastiman los pulmones de los mismos cerdos. Y ahí empiezan los problemas respiratorios, lastiman los pulmones de los trabajadores. Bueno, todo eso ya he explicado en muchos de los videos. Este es el verdadero truco, esta es la verdadera solución. Pero la solución no es que estén los cerdos encima de cal y arena y un poquito de cascarilla de arroz o algún otro rastrojo que les dé mayor comodidad, una cosa bonita. No, 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 no. La gran ventaja de la cama profunda consiste básicamente en que evita todos los problemas ya descritos con los problemas de las heces fecales y de los orines porque en vez de caer al cemento y fermentarse de forma anaeróbica, cae directamente sobre la cama profunda que consiste en chala, cal y arena. Y entonces inmediatamente empieza un proceso de fermentación aeróbica a compost, evitando la generación de todos los gases del mal olor y mata las larvas de las moscas y se soluciona el gran problema. No se lava, entonces no hay lagunas de oxidación, eso ya hemos hablado. Entonces, el chiste de todo esto es que las heces fecales empiezan y los orines a formarse un compost, un compost en base a una fermentación aeróbica. Ese es el verdadero chiste. Entonces, el compostaje es una tecnología barata, muy barata, que permite transformar los residuos y sus productos de los cerdos en materiales de buena calidad que pueden utilizarse mucho después como mejoradores de suelos, o sea, como abonos de alto rendimiento. De este modo se elimina el impacto ambiental, los residuos generan y posibilitan el aprovechamiento abundante de estos recursos como fertilizante, como abono en realidad. Entonces, el objetivo principal del compostaje es la obtención de un producto final que debe ser fácilmente manejable, que puede llevarlo de un lado al otro, que pueda almacenarse algún tiempo sin ningún problema, cuya materia orgánica debe estar realmente estabilizada y humificada y además aquí está el chiste, libre de compuestos tóxicos para el hombre, para las plantas o para los animales. También está libre de organismos patógenos que generan enfermedades, inclusive de semillas, inclusive de insectos, todo esto desaparece gracias al compostaje. De esta manera utilizamos la utilización propicia de esta materia orgánica para fertilizar los suelos y para incrementar la producción de la calidad de las cosechas, además de mejorar la calidad de los mismos suelos. El sustrato de chala, arena y cal posee una estructura física apropiada y un óptimo tamaño de partícula, de manera que se conjugan los diferentes aspectos tales como una máxima superficie expuesta al ataque microbiano y a la porosidad que favorece el adecuado intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que los cerdos hacen sus necesidades encima de la chala que está llena de aire porque es una cosa esponjosa. Entre cascarilla de arroz y cascarilla de arroz hay mucho aire, hay un aspecto que es muy poroso y ahí se genera digamos una especie de esponja de aire donde empiezan a reproducirse en el mejor momento los microorganismos eficientes aeróbicos. Entonces el uso de la cal y también de la arena favorece el pH del sustrato y logra un inmejorable compost como abono para nuestras plantas y nuestros cultivos. Entonces al usar los microorganismos eficientes estamos garantizando que todo se desarrolle de forma óptima y controlamos la emanación de gases la reproducción de moscas etcétera etcétera. Ahora ¿qué son pues los microorganismos eficientes o eficaces también como se los llama que son los que hacen que la cama profunda sea una verdadera maravilla? Estos microorganismos eficientes son varios bichitos varias bacterias hongos etcétera pero que se desarrollan independientemente o también otros en simbiosis y entonces se multiplican en lugares llenos de oxígeno es decir que son organismos aeróbicos este sistema fue inventado por el descubierto por el doctor Terugo Higa allá en los años 60 entonces su meta de este doctor japonés era mejorar la calidad de los suelos porque estaba espantado con los fertilizantes químicos que se utilizan hasta ahora y entonces empezaron a ver que los microorganismos eficientes servían como acondicionadores de suelos resulta que hemos visto que en el desarrollo de la cama profunda también aparecen estos mismos microorganismos eficientes pero con unas funciones mucho más específicas que hacen que la cama profunda se vuelva en un compost ellos se alimentan de toda esa materia orgánica que hacen los cerdos los cerdos defecan y orina vienen los microorganismos eficientes que están en el mismo intestino del cerdo los seres humanos también tenemos una flora y una fauna hay microorganismos aeróbicos y anaeróbicos pues los aeróbicos son los que empiezan a reproducirse porque el el estrato de la cama profunda está llena de aire y entonces empiezan a reproducirse estos microorganismos que son básicamente bacterias fototrópicas ácido lácticas hongos y levaduras eso son todo ese compuesto son los microorganismos eficientes que empiezan a fermentar toda la materia orgánica que hay en la cama profunda las heces radicales los lorines y la chala y la van transformando en una materia orgánica libre de cualquier problema y que además tiene los alimentos para las plantas listos predigeribles nitritos ácido fosfórico y potasio que puede asimilar la planta no hay malos olores no hay emanación de gases no hay amoníacos no hay nada todo gracias a las bacterias a los diferentes hongos y levaduras que se llaman los microorganismos eficientes las bacterias ácido lácticas son importantes porque suprimen a los microbios patógenos es decir a la charisacolia todos los problemas virus insectos todos se lo comen directamente de eso se alimentan entonces eso es lo que hace que mejore la calidad de la cama profunda aquí tienen las bacterias y también los hongos que se están reproduciendo y se van complementando los unos a los otros y entonces toda la materia orgánica de la cama profunda en la interacción de estos microbios se va segregando en sustancias beneficiosas como ácidos orgánicos antioxidantes minerales etcétera que van a servir después para utilizarse como abono pero lo interesante es que en ese proceso de fermentación a compost es que se alimentan de tanto de la sustancia orgánica como de los patógenos y no hay elementos tóxicos ni nada en la cama profunda por lo tanto es un sustrato inocuo eso es lo interesante ahí está el secreto entonces tenemos bacterias fototrópicas bacterias acidolácticas levaduras y hongos que empiezan cada uno por su lado a ir atacando a la materia orgánica y a los diferentes microorganismos negativos digamos ya sean también raíces semillas todo lo que hay ahí adentro y entonces dejan de generar estos ácidos dañinos como el amoniaco el ácido sulfídrico etcétera porque las bacterias van descomponiendo estas sustancias en cosas muy positivas también las bacterias acidolácticas producen azúcares y carbohidratos y a través de la fotosíntesis las levaduras van alimentándose de todo lo que hay dentro en la cama profunda y suprime a los microorganismos causantes de enfermedades como la diarrea micoplasma pleuroneumonía virus otros hongos negativos inclusive semillas insectos esa es la maravilla de los microorganismos eficientes también las levaduras actúan de la misma forma entonces aquí tiene la actividad los virus se deshacen las bacterias negativas mueren con sus actividades aeróbicas de los microorganismos eficientes entonces son un sistema de apoyo capaces de restaurar el equilibrio microbiano que posibilita la regeneración de cualquier medio por oxidación esta tecnología ecológica es pues revolucionaria y entonces los criadores de cerdos que manejan sus cerdos en forma tradicional van a tener que poco a poco entrar este sistema porque es un paradigma tecnológico ya que su poder antioxidante logra hacer frente y detener la oxidación que esté intoxicando al planeta y a todos los seres vivos esto ya lo conocían los sumerios lo conocían los egipcios los hititas y todos esos y sus basuras las trabajaban en este sistema ahora obviamente este como dice su nombre es un sistema de cama profunda es un sistema por lo tanto hay que aprender hay que entenderlo entonces por ejemplo se ha visto otra cosa que no se conocía miren las diferencias en la escama profunda con compost hay un menor con microorganismos eficientes perdón hay menor tiempo de descomposición no hay presencia de malos olores ni de moscas el producto final con muchos más nutrientes y menor mayor contenido de microorganismos benéficos y los microorganismos enemigos o maléficos digamos desaparecen con un compost tradicional hay mayor tiempo de descomposición puede haber presencia de malos olores las temperaturas suben a 70 80 grados aquí solamente se mantienen en 20 grados porque es una especial para la cama profunda entonces eso es lo bueno y la cama profunda es especialmente buena porque digamos que los compost tradicionales que tenemos de nuestras basuras simplemente es los nutrientes que tiene la basura se descomponen y tenemos un compost con bajos nutrientes en cambio en la cama profunda los cerdos defecan y orinan durante 9 meses en ese mismo sustrato de modo que la concentración de nitrógeno fósforo y potasio son altísimas por eso es que el abono de cama profunda el compost de cama profunda es tan bueno como fertilizante o como abono ahora como les decía esto es un sistema hay que aprenderlo entonces tenemos que aprender a comprar los granos sin hongos limpios higiénicos que no haya problemas en la compra que no haya problemas en almacenamiento de los granos al elaborar las formulaciones que sea de forma inocua que no se generen hongos nuestros comederos en fin es un sistema que estamos ahora enseñando a todo el mundo aquí en Bolivia y estamos dando los cursos por internet y hemos vendido más de 300 cursos y la gente va aprendiendo cómo funcionan precisamente aquí las bacterias que van fagocitando van comiendo la sustancia orgánica entonces ya no aparece el amoníaco ni los ácidos sulfídricos ni todo lo que da ese olor hediondo desaparecen las moscas las larvas desaparecen insectos desaparecen los virus las bacterias negativas etcétera y entonces la contaminación generada por una granja porcina que afecta al microambiente y al ambiente en general desaparece entonces lo que respecta al microambiente se ha visto que la exposición de los gases producidos como el amoníaco el sulfuro etcétera el petano bióxidos de carbono representan riesgos directos para la salud tanto para los trabajadores como para los mismos cerdos y esto debido a que el amoníaco es sumamente irritante el ácido sulfídrico es irritante el indol y el escatol son problemas se ha demostrado que hay un decremento del rendimiento y la ganancia y la conversión de pez de los cerdos hasta en un 30% solamente por este problema entonces las características físicas del sustrato como el tamaño de la partícula y la porosidad junto a las químicas como son la mayor o menor biodegradabilidad de las fracciones orgánicas en la presencia de compuestos antimicrobianos puede condicionar una medida el desarrollo del proceso del compostaje pero en el caso de la cama funda estas condiciones son muy favorables porque la cascarilla de arroz como les digo forma una esponja entonces hay mucho oxígeno y los procesos aeróbicos se desarrollan fantásticamente se secuestran los malos olores no hay lixiviaciones y todo funciona de maravilla entonces ese es el secreto del sistema de cama profunda que tienen que aprovecharlo para utilizar en sus granjas en Europa ya va a ser obligatorio del 2020 el uso de la cama profunda y yo creo que en el mundo también porque no podemos permitir que se sigan contaminando los ríos las aguas subterráneas los vecinos no soportan el mal olor y otro gran problema es que las distancias entre las granjas por recomendaciones de los organismos de salud de los estados tienen que ser de 5 kilómetros o 2 kilómetros y medio etcétera en cambio con el sistema de cama profunda esto se reduce a una mínima distancia precisamente porque ya no hay una emanación de virus y bacterias negativas sino que están todas controladas a través del sistema de cama profunda eso es lo que queríamos explicarles ahora ingresen a mi página del facebook cría de cerdo psicológica del siglo 21 también los invitamos a que entren a mi página de youtube goza los ayes para que vean todo al respecto muchas gracias por su atención un gusto saludarles hasta la próxima